Invocaciones a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Pueden rezarse por nueve días en forma de novena. Oh Madre del Perpetuo Socorro, a vos cuyo solo nombre inspira confianza, Madre de amor, venid, venid en mi socorro, en el momento peligroso de la tentación, para que yo resista. Venid a mi socorro, oh Madre bondadosa, cuando haya tenido la desgracia de pecar para que vuelva a levantarme. Venid a mi socorro, oh Madre bondadosa, si algún lazo funesto me encadena al servicio del demonio para romperlo. Venid a mi socorro, oh Madre bondadosa, contra las seducciones del mundo, las compañías peligrosas y los libros perniciosos. Venid a mi socorro, oh Madre bondadosa, si vivo en la tibieza para reanimarme, en la recepción de los sacramentos y en el cumplimiento de los deberes de la piedad cristiana. Venid a mi socorro, oh Madre bondadosa, en todas las pruebas y trabajos de la vida. Venid a mi socorro, oh Madre bondadosa, contra mi propia inconstancia y para perseverar hasta el final. Venid a mi socorro, oh Madre bondadosa, para que os ame, os sirva y os invoque siempre. Venid a mi socorro, oh Madre bondadosa, para que incline al prójimo a amaros, a serviros y a invocaros. Venid a mi socorro, oh Madre bondadosa. Oh Madre mía, hasta mi último día, hasta mi último suspiro. Se pide lo que se desea alcanzar. Oración Oh Santísima Virgen María, que para inspirarnos una confianza sin límites, habéis querido tomar el dulcísimo nombre de Madre del perpetuo socorro. Yo os suplico, me socorráis en todo tiempo y en todo lugar. En mis tentaciones, después de mis caídas, en mis dificultades, en todas las miserias de la vida y, sobre todo, en el trance de la muerte. Concededme, oh amorosa Madre, el pensamiento y la costumbre de recurrir siempre a vos. Obtenedme, pues, esta gracia de las gracias, la gracia de suplicaros sin cesar, con la confianza de un hijo, a fin de que, por la virtud de esta súplica constante, obtenga vuestro perpetuo socorro y la perseverancia final. Bendecidme, oh tierna y cuidadosa Madre, y rogad por mí ahora y en la hora de mi muerte, así sea. Aculatoria Oh Madre del perpetuo socorro, concededme vuestro omnipotente auxilio y haced que yo os lo pida sin cesar, así sea. Oh Madre del perpetuo socorro, proteger también a los que amo, al Santo Padre, a la iglesia, a mi patria, a mi familia, a mis amigos y enemigos, a todos los pecadores y, en fin, a las almas del purgatorio. Venid en su socorro, así sea. Oh María, Madre del perpetuo socorro, rogad por mí, mi protector San Alfonso, hacer que en todas mis necesidades, acurra a María. Cien días, tres veces al día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por escuchar este video. Si te gustó, déjanos tu like, compártelo, y suscríbete a nuestro canal. Déjanos tu comentario también. Gracias, Dios los bendiga.